Tratamos de, primero, de sentar algunas bases que no habíamos podido competir hasta el momento, algunas cosas que uno cree de la competencia, de que siempre que uno compite, lo que pasa lo tiene que dejar de lado, gane, pierde la empata y tiene que dejar de lado, tenemos que afrontar enseguida lo que viene. Estamos trabajando día a día para poder mejorar nosotros, corregir nosotros y, en definitiva, tratar de ganar en seguridad poco a poco, estar más seguros nosotros poco a poco y eso ir a medida que hayamos jugando los partidos y soltándonos mucho más. Nosotros somos un equipo que creemos que tenemos potencial, que tenemos muy buenos futbolistas, que tenemos que hacer un buen equipo, con esos buenos futbolistas tenemos que tratar de hacer un buen equipo y tratar de potenciarlos al máximo las características que ellos tienen. Si nos tocaba con River como nos tocó, tenemos que estar bien. Sí, es un equipo dinámico, un jugador muy veloce, es un equipo muy peligroso, bueno, de hecho está jugando la Copa porque lo hizo el año anterior, se mereció estar en donde está y clasificó, eso habla del potencial que tiene en ellos. Y para este partido lo que nosotros creemos que está en mejores condiciones son los que van a actuar. Dependiendo siempre un poco, también, lógicamente, de lo que nosotros vamos a proponer, pero tratando de ser un equipo que también tenga protagonismo, que tenga peso ofensivo y que también pueda defender, que sea que mejor defiende y que mejor ataque, eso es lo que vamos a intentar. Uno, cuando primero decide ser entrenador, uno debe saber cuáles son las cualidades que deberías tener, tratar de exponerla y después tratar de ser uno mismo. Y lo siguiente es exponerla al jugador el día que uno se presenta, la realidad de lo que va a suceder, de lo que va a poder pasar. Yo, por ejemplo, a los futbolistas me obligo a darle a los futbolistas igualdad de condiciones, que no es lo mismo que igualdad de oportunidades. Igualdad de condiciones es entrenarlo de todo de la misma manera, prestarle más atención, tratar de, si mañana hay un chico de la cuarta o de la quinta entrenando con nosotros, corregirlo al igual que se corrige el jugador de primera división, prestarle más atención, estar encima, prestarle exactamente el mismo tiempo a cada uno de los futbolistas. Eso no quita que uno, no es lo mismo que dar la igualdad de oportunidades, es decir, ahora vos te puse cinco minutos, para qué tengo que poner cinco minutos a aquel. Ahí el derecho es mío de poner a los jugadores, como dije en anterioridad, en otra respuesta, que los que mejoren condiciones estén para ese partido son los que uno va a elegir para poder jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!